Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido. Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles. ¡Ya! Estaba hablando con mi hermano.